Hola chicos, espero que se encuentren super bien, quería decirles que si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video le des like, por cierto no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido tanto de audio como en edición, bueno si no es más, comencemos con el video y PLUS ULTRA Aquí estoy princesita, no entiendo cual es tu propósito de que me coloque esta ropa estúpida No soy ningún lobo bueno Esto es lo más estúpido que he hecho por ti hasta el momento No sé que fue lo que pasó por tu cabeza o que tonto programa de televisión viste pero Esto es patético Ah si, quiero verte con esto puesto No empezaré a ladrar o hacer ese tipo de sonido extraño No me trates como si fuera un perro de verdad Porque no lo soy No lo haré, ya te lo dije Oye no me mires con esa cara, sabes que no puedo dejar de hacer lo que quieras si me miras así Te dije que no, que no me vieras así Uy, tu ganas Uf, uf Uf, uf, uf No lo haré otra vez Ah, así lo hacen los lobos Bueno, confórmate con eso, no haré algo más Uf, uf, uf Solo haré eso Que fetiches tan raros tienes Así Agradece que eres mi novia O si no haría otra cosa estúpida O te mataría Si te soy sincero, esto está fuera de contexto Oye, este personaje no me sale para nada No soy un perro O un lobo o lo que quieras llamar Un chihuahua Un... no, no lo soy Un chihuahua se mantiene ladrando por todos lados Yo solo doy mi opinión de las cosas ¿Crees que... No, no soy para nada parecido a un chihuahua? No, y no me importa que sea una broma Simplemente estás dañándome a Cuyo Ah, ahora soy el malo Yo... No soy el malo Simplemente te estoy diciendo la verdad Te recuerdo que esa vez Tú fuiste quien se comió mi bolsa de papas Y por eso gruñí Por esa estupidez Empezaste el problema de que me vistiera de esta manera Y eso que si tú misma lo confeccionaste Esto es estúpido Ah, vaya castigo que me pusiste No es para nada divertido para mí No soy tierno, princesita Te seguiré diciendo, princesita, aunque no te guste Pero eres mi princesita No quise decirlo así Siempre soy tierno contigo Aunque sabes que no es lo mía estar así No, ese Mi novio es tierno Cállate Princesita, estás alterando mis nervios ¿En serio quieres que te calle? Ahora si quieres que te calle, princesita Esta es la mejor manera de callarte A ver, harás lo que yo te pida O seré yo Quien haga lo que tú me pidas En serio eres increíble, princesita Últimamente tienes fetiches raros Así que No sé Estoy de buen humor para cumplirlos Qué tonta eres Eso sí es demasiado extraño No lo haré ¿En serio quieres que me coloque esta cola? Ahí adentro Estás loca No lo haré No lo haré Y punto Fin de la conversación Bueno No lo haré en este momento Porque Aún es temprano Y La mayoría De los chicos Aún siguen despiertos Además No debería estar en el cuarto De las chicas Ahorita mismo Debería estar en mi cuarto ¿Qué pasará Si alguno de los maestros se entera? Sabes que Se van a enterar en algún momento Es extraño De que salgamos tan temprano De la habitación En la mañana La última vez Preguntaron ¿Por qué no dormiste en tu cuarto? ¿Y qué preguntaron? Muy bien Princesita Preguntaron Que por qué había Un sostén en mi cuarto Todos saben que tú y yo Estamos juntos Así que esto Tiene que parar O si no Nos meteremos En grandes problemas No soy un lobo rabioso Solo estoy diciendo la verdad Aunque Sé que te gustaría Meterte en problemas Todo el tiempo Lo haces Eso te pasa Por estar siempre Con Benki Y eso Que si es Tu mejor amigo No te niego Que ese idiota Cargador A veces Hace que sientas celos Bueno Si Dije eso En serio Que sentía celos Dije Que me hace Enojar bastante No sabes Lo que se siente Princesita O acaso Quieres que yo Me mete con la rana ¿Quieres acaso De que yo Esté muy cerca De ella? Ja Ahí Si te pones Celosa ¿O qué tal Si me junto Con Uraraka? Vaya Ese es Tu lado rudo Hace mucho Que no lo veía Sin duda Escogí La novia Perfecta Con el mismo Temperamiento De mierda Que yo Creo que No soy El único Lobito Rabioso Que está En esta Habitación ¿Verdad? Ja 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 Ja